Ahora no te acuerdas como te lo hacía, ahora no te acuerdas como lo pedía Yo a ti te lo dije que me perdería, ahora estás adicta y me necesitas Ahora no te acuerdas como te lo hacía, ahora no te acuerdas como lo pedía Yo a ti te lo dije que me perdería, ahora estás adicta y me necesitas Mi mamita sé que de mí te estás adicta, si te notas en la cara mamacita No digas que no te gusta la chocorica, Cristin que te sube a la cima Me dejaste solo por irte con eso y no hay forma en el mundo que yo te respete Ahora me dices, dije que me quieres, por tu culpa es que yo no creo en mujeres Buscarte otro hombre que no te quiere, tú eres un cuero en busca de papeles No pases vergüenza mujer, tú no entiendes, quedaron cenizas pero tú no entiendes Se acabó el fuego, baby tú sabes que ya no te quiero Ya deja esto, tú le llegas al poder bombero No me sueltas esto, dejaste decirte que ya no te quiero No quiero ni un beso, si quedaron cenizas limpios y cenicero Si quedaron cenizas limpios y cenicero Me he visto y no le llega el flow de bombero Ya se apagó el fuego, ya se apagó el fuego Ahora no te acuerdas como te lo hacía Ahora no te acuerdas como lo pedía Yo aquí te lo dije que me perdería Ahora estás sadica y me necesitas Ahora no te acuerdas como te lo hacía Ahora no te acuerdas como lo pedía Yo aquí te lo dije que me perdería Ahora estás sadica y me necesitas Es una lástima, ya tú me perdiste Y no valoraste todo lo que por ti dices Y ahora ella me llama, pero qué pena Ya hay otra en mi cama y está bien buena Y tu novio me llama moleto Saquilla porque no te contesto Para verme tú buscas preceptos Si tu novio te pasa lo metes en un seto Ahora tienes el corazón roto Pues lo que no sirve mira yo lo voto Baby por favor mira búscate otro Que de aquí pa'lante no me ve ni en foto Los hombres ninguno somos iguales Yo no me parezco a nadie a mí no me compare Ya tú sabes bebé No me compare Si tú no te lo haces Si tú no está entendiendo Que te llame y llame Ya no te lo va a meter El Nietzsche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!